Música Un poco la línea de lo que le he preguntado al Mister, terminó otra semana de trabajo, no sé cómo habéis visto durante la semana con esa carga física que lleváis las piernas y cómo habéis encontrado durante el partido de hoy. Bueno, sí, una semana más completada, se nota que hemos llegado cansados el sábado, tuvimos partidos miércoles también, llevamos mucha carga de entrenamiento, pero bueno, aparte del viaje, eso, lo que digo, no hay excusa, el equipo hoy no ha estado del todo bien, pero bueno, seguimos sumando minutos, cogiendo ritmo y sensaciones para el liceo de Liga. Lo que comentas, creo que a lo mejor el equipo no ha estado bien, pero la seña y identidad se ven reflejadas en cada partido que se está disputando, es un equipo que es atrevido, que presiona arriba y que tiene las ideas muy claras. Sí, hombre, la idea es tan clara, el Mister es lo que nos pide, nosotros intentamos hacerle caso en todo lo que podemos y así lo demostramos, un equipo con garra que compita aunque estemos cansados y dejarnos la piel en el campo. A nivel personal, ¿cómo te estás encontrando? Y de nuevo, bastantes minutos en las piernas. Sí, bueno, quizás no a mi mejor nivel, pero bueno, poco a poco y lo que he dicho antes, cogiendo sensaciones, minutos y ritmo para el inicio de Liga. Entiendo que bueno, para futbolistas como tú, que habéis llegado nuevo también al club esta temporada y en ida a Madrid, vivir esta experiencia y que además haya bastante presencia de aficionados en la grada, es también un motivo de motivación. Sí, está claro, ha sido una experiencia increíble, venía aquí a la ciudad deportiva del Real Madrid, que es lo que digo, una experiencia increíble jugar en estos campos y contra el Real Madrid, muy bien.